Que triste solo me encuentro yo Desde aquel día en que se marchó Me dijo vuelvo por ti mi amor Y aquel cariño jamás volvió Sus juramentos y sus promesas Palabras falsas y sin valor Y yo le amaba con toda mi alma ¿Por qué causarme tan cruel dolor? Fue la distancia o fue el destino Dos enemigos para el amor Quisiera odiarla pero no puedo Pues le hago daño a mi corazón Y si has tratado de olvidar mis besos Yo sé que nunca lo lograrás Aunque otros besos hayan probado La huella mía está en paz Aquí damos la huella mía pues Compleciéndoles